Buenas, ¿cómo están? Vamos a jugar a Biomutant, aunque ya lo dice el título, ¿no? Pero yo como soy un idiota lo repito igualmente. Y se tarda un poquito, pero bueno. ¡Uh! ¡A la bestia, mi tímpano! Pero bueno, como decía, vamos a jugar Biomutant y este port de Nintendo Switch está chulo. Está muy chulo. Pero me gusta mucho cómo está hecho. O sea, no es que se vea ultra fantástico. No es como el port de Doom. Pero por lo general, los ports de Nintendo Switch se suelen ver borrosos. O en baja resolución. Pues en este caso, no sé cuál es la resolución que tiene, pero no es baja. Se ve muy nítido todo. Sí, ya, sáltate. Esto ya no me interesa. No tiene función de auto guardado. O sea, que el juego tiene función de auto guardado, básicamente. Oh, el billito este. Ya no me interesa. No vamos a ver la intro porque se va a tardar mucho. Esa cosa pareciera un peneje puesto por encima. Ah, sí, lo tengo en inglés porque en español es insoportable. Bueno, la versión de Switch viene con esta cosa de mercenarios que es como una especie de DLC. No lo entiendo, yo la versión de PC la juego yo sin esa cosa. Así que no sé qué tanta diferencia puede tener. Vamos a ponerlo en difícil, en extrema. No, no es lo mío. No tanto. Y como ven, no se ve mal. O sea, la textura se ve borrosa y todo lo que quieras, pero es Switch. Pero como digo, a nivel de resolución, está en una alta resolución. Todos son horribles, así que vamos a hacer un primal. Primal. Y no cambia mucho. La regeneración de energía. Daño cuerpo a cuerpo. Vitalidad. Ya tiene vitalidad también. Armadura. Intelecto, potencia, energía aquí. Regeneración de energía. Crema. Tureque. Espera, en el juego hay, el juego hay, tureque. Yo recuerdo matar a todos y ya. Bueno, ni modo, vamos con este. No me llama la atención el otro. Este que tiene menos daño cuerpo a cuerpo. Pues vamos con este. No, no, espérate, espérate, espérate. También cuerpo a cuerpo. Ah, o sea, puedo hacer que sea... Fruits cuerpo a cuerpo. Pues vamos allá. Esa es una resistencia genética. Aleja y resistencia. Recuerdo que los peligros biológicos eran muy molestos, pero de calores también, así que más o menos vamos a dejarlo por ahí. Es que está muy feo, lo siento. No puedo dirigir esto, está muy feo. Me voy por lo bonito que se vea. Es que se ven todos horribles. Es que se ven todos horribles. Algunos que se parezcan al de la... Al del inicio. No me interesa ya la, 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 la... Oh. Pero hace menos fuerza que el otro. Que te hace menos daño que el otro. Me quedo con este. Pero me gustaría que la cabeza fuera más pequeña. Ahí. Ajá, así. Tengo potencia, energía y regeneración. Tengo poco daño. Es que tengo poco daño a cuerpo. Y es que es o lo visual o no. Pero bueno. Ahí no se ve tan mal. Bueno, sí se ve feo. Todos se ven feos, son horribles. Yo lo siento, pero el de la portada es muy bonito. Pero cuando estás en el creador, es imposible tener uno bonito. Y ahora vamos a elegir la clase. Mercenario. Pistolero, lo cual sería una IOT porque mejoré mi daño cuerpo a cuerpo. Este sería una IOT aún mayor. No. Este sí podría ser. Y obviamente vamos a ser sentinela. Buena elección. Hacia adelante, lo que quiera. O sea, por defecto igual tienes arma, ¿no? Pero... Lo principal es cuerpo con... Aunque la versión de PC ya lo hice que sea... A distancia. Pero por querer variar. Elige un camino de vida como... Poder y fuerza. La oscuridad y yo somos uno mismo. Toma ya. Me gusta cuando se ven estos pichitos. Pues bueno, insisto. Se ve muy bonito. Así que vamos allá. Sencillas de cuio de palabras y los cueranías dejados. Cuentendே that we're at the mercy of nature. And the one that preys on others. Oh. y si este juego se ve mucho mejor en portátil básicamente porque se notan mucho menos los defectos venga, 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 venga creo que no podía vencer a este bicho ok, venga, vamos a titular rápido toma ok ok, 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 ok uy, espérate, bicho no, 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 no no puedo vencer esa cosa literalmente es una mina una mina marina, básicamente no sé cómo se llamarán esas cosas pero eso, es una bomba, básicamente quiero ver si alcanzamos a salir al mundo abierto así que voy a intentar avanzar rapidito porque si bien este port salió sin pena ni gloria o sea, simplemente salió y ya y ni siquiera hay mucho bueno, sí, sí hay videos pero tampoco tanto va a explotar no solo es un batonía ninguna luz si bien salió el port pues ahí está, ¿no? que como tal no es el mejor port pero insisto me sorprende que se vea en tan alta resolución por lo general se preocupan de que se vea y ya se preocupan de que funcione y como ven el juego el juego no va mal y si bien se ve contextualizando un poquito borrosas en portátil ya no se notan así que ay, no porque sí estoy notando y posiblemente lo hayan arreglado la actualización es que el sonido está un poquito desincronizado en el momento de los golpes al menos está va aquí vamos por acá sí, sí este es el tutorial básicamente ajá recoger ok 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 y material de salud creo que quede allá y aquí subimos vamos allá oh no 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 ok ya sí, sí me dijo denante ¿por qué me vuelve a decir qué hacer? algo que se te puede olvidar a medida de que juegas al menos a mí me pasó que se me olvidó es que claro puedes bloquear a los enemigos y con esto puedes hacer una especie de parry y este combo tan bonito que no lo hice pero bueno atácame pues se supone que es tan difícil pero aún así están como muy bobos los enemigos eh, este murió ya ¿para qué? estamos no, 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 no este bicho es que tiene su su técnica ¿no? ah, él no lo bloqueé vaya, me petó en la cara ¿qué le diría? se supone que me joderé el daño cuerpo a cuerpo ¿por qué mi pistola hace tanto daño? o sea, claro es una pistola pero siento que no hay mucha diferencia al haber hecho el otro bicho vaya qué decepcionante eso recuerdo que este bicho me costó más matarlo y no hay nada ahora no importa en el juego normal vas a explorar mucho y por algún motivo es adictivo es entretenido o al menos a mí se me hizo adictivo ok, aquí hay un bichito ¿cómo lo hacíamos con este? ah, simplemente tengo que eso y ahora puedo atacarlo con el arma ¿no? así ¡ay, no! oh, está bonito este bicho ah, este imbécil espera, 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 espera lo puse en difícil siento que me quitan poca vida creo que lo estoy jugando creo que lo estaba jugando en el extremo vaya porque lo puse en difícil y siento que para todo el daño que me han hecho me quitan poca vida a ver quiero intentar hacer un parry no, pero no me agarre ¡ah! y ya me curé ya, no importa ya, después, después después hago eso ah, mira esta bicha se murió de paso vamos allá es tan feo mi personaje me encanta me encanta y lo odio vamos allá a continuar con esta aventura de reactuar con esto también pues sí estoy en eso buscando la salida como odio al narrador de este juego y creo que todo el mundo odia al narrador de este juego estoy seguro de que todos los que han jugado este juego odian al narrador y sobre todo en español ah a ver este bicho feo no, le pegué el golpe de gracia ahí murió ah, está muerto algo que pasa con este juego que a medida de que vas avanzando y luchando y todo eso no vas subiendo de nivel obviamente pero ya como a la mitad del juego ya tienes todo mejorado al máximo entonces como que vaya o fui yo el que farmeo mucho o vaya no está muy bien medido eso los planos oh, esto se va a ver más adelante en la historia así que pero claro esto es un gameplay random nada más así que no no lo vamos a ver no, ya si sé cómo se usa el nombre cómo te odio vamos básicamente te cuentan cómo por la contaminación pasó todo esto básicamente sí, todo lo que quieras pero al final está chulo igual qué quieres que te diga y eso provocó que existiera una criatura muy bonita muy hermosa en este juego que me encanta mucho que la vamos a ver más adelante lo alcanzamos a ver es un tiburón de tres cabeza todo fluffito todo bonito me hace raro espérate tiburón fluffito con pelo sí, sí, ya entendí como me pongo tutoriales de nuevo es que es que yo entiendo por qué la gente odia al narrador de este juego lo entiendo lo entiendo y el narrador mata al juego aquí vamos allá me encanta esa ese foco de arriba que está como a a a a a a 15 vértices y y todo mal 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 junto caduco se llama caduco pero creo que no sé si lo hicieron con el chiste de porque esta vieja y se va a morir ya Ya estaba muerto cuando lo levanté, pero bueno. El juego está muy fácil. Lo puse en difícil, ¿verdad? Ustedes dirán Slider, pero yo recuerdo que en esta parte moría mucho. Tiene un gorrito con orejitas de panza. Qué bonito. Vamos a abandonar a ella, Caduco, a su suerte. Eso es que se muera. Aunque ella se spawneó acá adentro, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué será, no? Él se presenta como no. 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 Él no parece sorprendido que no te reconocen a él. Hay rumores de un unido ronin visto fuera de la gran guerra. La legend de un unido niño que creó como un animal. El pa'lupi. Y ahora no vamos a ir a un flashback del pasado. Yo creo que no vamos a ver el mundo abierto. Aquí, aquí, aquí sí se ve horrible. He de decir que aquí sí se ve horrible. Miren esas piedras todas más pegadas. Pero bueno, vámonos. Aquí está el Elvis. Elvis, sí, ya está. Obsoleto. Se supone que era el viejito cuando era más joven. Por algún motivo a los creadores de este juego se le ocurrió que sería buena idea que el narrador narrara todo como sin fanismo. Era un cuento. Lo cual no es así. Fue muy mala idea. Ah, espérate. No creo en la magia. Aunque dentro de este juego se hay magia. Ah, es que es tan horrible. Esta cosa utilizará... No, no tiene viste que use algún escalador raro de estos. Ah, sí, esto tiene que romperlo. Ah, sí, sí, esto tiene que romperlo. Ah, sí, esto te siente. Ah, sí, esto tiene que romperlo. Vaya. La red mágica. Vamos a atravesar el visitete. Que tampoco corre ni nada. Ah, sí corre. No recordaba que corría. Pero qué cosa es eso. Ve para acá. Bueno, este juego de la Switch Lite obviamente se ve muy bonito. Y en modo portátil. El Switch Lite ya las carencias que estamos viendo ahora. Como las texturas y las piedras que parecen de platilina. No se notan tanto. Entre dentro lo que cabe es un buen port. Pienso yo al menos. O al menos yo lo disfruto así. Quiero decir, vengo de la versión de PC. Así que... Puedo decirte que... Se ve aceptable. Mínimamente aceptable, pero se ve. Prefiero que se vea así a que se vea borroso. Ok. Me estoy dando cuenta que el cuerpo del personaje este no tiene pelo. O sea, su cabeza sí, pero... Eso no es verdad. Ella es la razón por la que todavía hay unidad. Y el único que es suficiente para mantener los seis wang-fu. El wang-fu. Pero me interesa. Me interesa en el mundo abierto ahora. Quiero que alcanzara a verlo. Pero no memoria es solo. Es parte de un camino. Se dice que recuerda que cada día que se devota a la creación de la vida. Pero ahora, se siente que se siente que podría ser en vain. La creación empezó a morir cuando el fin de la creación de la vida. Y no fue mucho después de eso que los comerciadores de mundo llegaron. Sí, 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 sí. Es el... Son los bichos estos que hay que ir a matar. Son cuatro, si bien no me equivoco. El Jimbo Puff. Hay uno que me gusta mucho, que es como un combate en el agua. El Markpuff. Murk, Murkpuff. ¿Cuál era? El hoofpuff. Me interesa ver cómo se ve más adelante el juego. Porque hay zonas como de lodo y cosas así que pienso que se van a ver horribles. Pero no sé cómo se verán. Sobre todo cuando consigues un robot por medio de la aventura. Es como una especie de robot del de Alien. Más o menos. Aquí. Aquí. Básicamente, o haces algo o nos moremos todos. Oh, la red que me diste cuando eras pequeño. Oh, my God. Bueno, me va la reya, chao. Narrador, por favor, cállate. Sí, no, no me interesa que me cuente la historia cada tres corre segundos ni qué haces y ya sé que tengo que subir por esta cuerda. Oh, ya salimos al mundo abierto. Ahora si queremos hacer una misión o no, vamos a cualquier lado, básicamente. Pero es un mundo abierto vacío, básicamente. O sea, no hay nada que hacer. Biomutant. Pero está bonito, qué sé yo, ¿no? No era necesario hacer un mundo abierto, lo pudieron haber hecho algo más lineal y listo. Y enfocarse en otras cosas, pero dijeron, no, vamos a hacer un mundo abierto. Pero bueno, el juego dentro de lo que cabe es un doble A. O sea, es una producción pequeña. Y intentar arrastrar algo muy grande. Y ahora hacemos pipí aquí. Sí, sí, no me interesa, vámonos. Como ven, no se ve mal. No del todo. Porque para algunos sí, sí puede decir como que no, me vale rollo. ¡Ay, aquí está! Me encanta mucho este. Este bichito me encanta. Es como una especie de tiburón. De tres cabezas. Pero cuadrúpedo. No tiene aletas, pero la cabeza parece de tiburón. Parece de tiburón, sí. Ujaja. Y acaban de romper esta, vaya. Vale rollo. A survivor. Glad to see. He's heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves, but never expected. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the tree of life survives. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. He's heard the story about it. Anyway, he needs help, and he says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. He's grateful for that. You still see... O sea, no, yo no quiero golpearlo, básicamente, pobrecito, ya le destruyeron su hogar, pero... No. That's right, smack that spark. You don't have to be so harsh. It's such a little spark. Take it out now while it's small. There's always another spark. Pégale. Me encanta el este bichito, y no sé por qué se los corrieron a los creadores, pero está bien. Psycho Punta de Bloquea 2. Psycho Punta de Bloquea 2. Giro de Cámara Dramática y Giro de Cámara Dramática por segunda vez. No, no entendí eso. Posiblemente. Se le olvidó la pierna. Hay dos tribus cercas, eso sí lo sé. Tiene código de honor y lo que quiera. Ok. Ahora. Sí, ya me fui por el lado más pacífico posible. Así que ahora vamos a elegir la muerte, caos y destrucción. Ajá. Vamos a irnos por esa. Por la tribu Changli. Como digo, mi partido anterior me fui por el lado más pacífico posible, que no significa que no mate a nadie. Ok. Pues una está más cerca que ahora. Ahora vamos a hacer un bicho malo, así que... Vamos a hacer una especie de anti-héroe dentro de lo que cabe. Ok, no, pero... Ah, déjame en paz, por favor. Ok. Registro. No, pero... Ah, déjame en paz, listo, Ramón. Blah, 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 blah. Sí. Eh, tengo puntos de estos. Ay, maldita sea, déjame en paz. Sí, sí, ya sé. Si se usa el mapa, por favor, déjame en paz. Maldito narrador, cómo lo odio. Ahora, eh, era por acá. Así que vamos a mejorar la fuerza, la vitalidad. Ah, la vitalidad, básicamente. Aunque no me han hecho mucho daño de momento, pero bueno. combate a distancia, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Sin arma. A ver quién mejor la tengo. Me gusta mucho y sin armas. Fierro el combo este. Tengo. Sí, ya, déjame en paz, por favor, maldita sea, como. Quiero volver chanco. Ya, sí, sí, sí. Esto te lo enseñaban, pero por algún momento, recuerdo que te lo enseñaban. Por algún motivo no lo hicieron. Puedo usar esta cosa que es como un moco verde, una especie de veneno, pero bueno. O me lo salté, no recuerdo. Maldito narrador. A la vez, te quiero estar en guerra. O yo voy y mato a todos los que veo. No, pero... para que no se peleen. No, ahora todos están contra mí, maldita sea. me van a matar. Eso, mátelo. Me vale roña, yo se lo mato, ya está. subí de nivel. Si logro subiera nivel 5, estaría bien, pero lo dudo. De momento, no estoy afiliado con nadie, así que... que se mueran todos. Bueno, vamos allá. Yo creo que lo voy a ir dejando por acá, vamos a llegar a la base de allá, ya está. Como ven, el juego está ok. ok. Sí, pero vamos a orinar este... este cosito, no? es un problema. Vamos a ver. Se dice que se desvanezó de los estrellas. Se dice de los estrellas. Se dice que se desvanezó de los estrellas. No, no, falla en el fall. Se fueron más imbécil, no. Oh, vaya, justo cuando yo quería, ¿no? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Es horrible. ¿Por qué simplemente me hicieron que hablara en español, inglés o el idioma que estén hablando? Después de todo hicieron los ruidos igual. Oh. La grida del búnker 101? ¿Cómo que búnker? Se refiere a tu rampa por el búnker 101. Parece que no te preocupes un poco de sangre en tus manos. Eso es algo que tienes en común. Hay algo sobre tu espíritu que aprecia memorias de ti como un niño. A veces una memoria puede hacer otra venir a la vida. No pensé sobre tu mooma por años, incluso que le enseñó mucho. Era uno de los original wongfu discípulos. Mi mooma que mooma básicamente es mamá. Es lo que quiere decir. O sea que la mamá del prota inventó el wongfu. ooooh yo no sabía eso. yo no sabía eso. como que gran corazón básicamente es un es como un como un general chistoso que se conoce ¿no? que tiene un bigote chistoso que era artista. como panas ahora hacemos panas vamos a poner fin a la guerra vamos a poner fin a la guerra ¿cómo lo vamos a hacer? Con más guerra como le ponemos fin a la guerra pues compas guerra ya está hasta que no quede ninguno vivo no me mire con cara de enojado eh culo como que se tardó la animación no como que tenía que haberlo antes si tengo que conquistar los puestos de avanzada ajá buena generosa básicamente voy a provocar un genocidio bueno vamos a matar allá gente inocente que solo quiere la paz no recuerdo si no creo que creo que no 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 la partida anterior la jugué en extremo parece o en difícil no me acuerdo pero escogí pues el lado pacífico ¿no? que no significa pacífico porque igualmente tengo que matar gente y puedo comprar cosas sí pero creo que no venden nada de inicio así sí que venden ala vete pero yo no quiero un arma de distancia total no tengo nada no me sirve de nada intentar comprar algo permiso campeón pero bueno lo vamos lo vamos a ir dejando por aquí porque básicamente eso es todo no sé qué más qué más qué podríamos leer hay cofre acá maldita sea aquí había cofres pero había como dije anteriormente parece que ya no ah pues aquí sí yo lo sabía sí alguna mejora rara o algo por el otro pero bueno aquí podemos observar un poquito del mundo se ve horrible me encanta a bichito feo es tan bonito ya lo feo me recuerda es como un rabbit básicamente es un rabbit bueno esta cosa de aquí no y ya está bueno lo vamos a dejar hasta aquí ya está con mi personaje todo horrible así que nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias.